hola qué tal amigos del espectador un saludo muy cordial de parte de nuestra redacción deportiva de parte de camilo amaya y andrés osorio los compañeros de la sección deportiva que nos acompañan hoy pues acaba de terminar la etapa 19 de este tour de francia de esta edición 107 del tour de francia en la que hemos tenido gran protagonismo colombiano hoy fue un recorrido de 166 kilómetros llanos con final en la población de champañón se produjo una fuga a 30 kilómetros del final en la que estaban varios de los embaladores de los que eran candidatos a ganar la fracción y a pocos kilómetros de la meta se escapó el danés sobre en crack anderson quien finalmente llegó en solitario a la meta y logró la victoria fue la segunda para él en este tour de francia kaleb iwan y tadek pogas arenan los únicos que habían logrado dos victorias así que se une a este exclusivo grupo el esloveno luka menzer ocupó la segunda posición y el belga jasper steven llegó en la tercera casilla entre los escapados de ese lote sam bennett que es el hombre que porta la camiseta verde llegó en la octava posición y peter sagan noveno en el lote llegó el lote de los favoritos llegó todo junto a poco más de dos minutos y medio con lo que deja en la clasificación general al esloveno primos roglick en el primer lugar con 57 segundos de ventaja sobre su compatriota taek pogasar miguel ángel lópez en el tercer lugar a 1 27 rigober turanes octavo a 605 y pues mañana en una contrarreloj de 36 kilómetros se definirá finalmente lo que va a ser el podio de la competencia el top 10 y todas las demás clasificaciones para el paseo de la victoria del domingo en parís camilo por fin aparentemente una jornada tranquila en la que los favoritos al título pues tuvieron tuvieron un poco de calma y pudieron descansar entre comillas las piernas hola mem un saludo a toda la gente que nos acompaña en este en vivo que siempre hacemos después de las de las jornadas del tour de francia sí fíjese que que como llega el pelotón demuestra un poco la la relativa calma con la que se tomaron esta jornada hay que guardar fuerzas para mañana y ya que usted hablaba de soren crack anderson ya decía usted que era segunda victoria en este tour de francia también tiene una etapa en el tour de suiza de 2018 otra este año en la parís niza dos en la vuelta al garbe 2019 y también tiene una en el tour de 2017 es un corredor de 26 años no muy bueno para la montaña pero sí para este tipo de jornadas en las que más que todo se procura es transitar el lote no si se dieron cuenta el lote no apretó mucho el lote fue permisivo con la fuga como en pocas ocasiones y seguramente mañana como usted lo dice que es el último día y en el que ya saldrá el podio definitivo para para el paseo triunfal en los campos elicios de parís se vieron sorprendidos los los grandes embaladores no pensamos que de pronto la fuga que ellos mismos armaron pues iba a determinar lo que iba a ser un final de infarto y una pelea muy cerrada entre sam bennett peter sagan y mateo trentín quienes además están luchando por la camiseta verde pero finalmente pues crack anderson aprovechó como esa incertidumbre esa duda entre ellos y pues los atacó llegó que llegó en solitario a la meta y creo que para su equipo y para él pues es un justo premio a una estrategia y a una viveza esas de carrera de último minuto andrés bueno andrés vamos a hablar un poquito de lo que ha sido el balance de los colombianos en esta edición digamos que todavía faltan dos jornadas una muy importante que es la crono de mañana en la que seguramente se va a definir el top 10 pero hay otros pedalistas o el balance para nuestros pedalistas digamos que ya se puede hacer quisiera que habláramos un poquito de lo que considera que ha sido la el tour de nairo quintana yo quiero que hablemos un poco de las siete participaciones que ha tenido tal vez está en el papel es la más floja entre comillas pero pues en ninguna había sufrido percances físicos tan grandes como ahora recordemos que él en el 2013 fue segundo en el 2015 fue segundo nuevamente en el 2016 fue tercero en el 2017 cupo el puesto 12 en el 2018 fue décimo el año pasado fue octavo y ahora pues por el momento está en la casilla número 17 es decir que va a ser un punto e e no es de pronto lo que él esperaba pero si es muy meritorio cuando tenemos en cuenta que va a completar su gran vuelta número 16 creo sí y en la gran mayoría de ellas ha logrado figurar siempre entre los 10 primeros luego luego creo que sigue demostrando que es un pedalista de jerarquía de historia y que le hace bien a estas grandes competiciones andrés sí bueno buenos días para todos los que nos están viendo en este momento por medio de las redes sociales del espectador si evidentemente no es la mejor presentación de nairo quintana sin embargo pues volvemos al debate de siempre y es que no podemos nosotros juzgar el rendimiento de nuestros ciclistas son carreras de tres semanas con etapas muy complicadas con recorridos muy largos y y no siempre están las piernas para para lograr los resultados que se quieren y más ahorita con estas circunstancias y todo este contexto que nos rodea de alguna u otra forma nairo está estrenando equipo tiene tiene muy buenos gregarios pues cuenta con dos colombianos también cuando ayer quintana y con winner anacona sin embargo como lo dijo hace una semana está corriendo con orgullo y corazón y así creo que lo están haciendo todos los colombianos infortunadamente sus caídas tanto para él como para cualquier otro ciclista pues terminan siendo determinantes y así mismo pues hablando de caídas hoy rigoberto urán sufrido una esperemos que eso no no vaya a afectar su rendimiento en la crono de mañana recordemos que el año pasado rigoberto urán fue el mejor colombiano en la contrarreloj y pues bueno esperando también que el perfil de la contrarreloj de mañana que es en montaña con un puerto de primera categoría pues justamente ayuda a los colombianos a miguel ángel lópez y a rigoberto urán que son los que están ahí en el top 10 y pues miguel ángel en especial que está defendiendo el podio que puedan obtener un buen rendimiento y logren mantener su puesto en la clasificación general andrés parar para rigo sería una extraordinaria posición terminar en el top 10 sobre todo teniendo en cuenta que precisamente hace un año en la vuelta a españa sufrió un accidente gravísimo y que de hecho muchos de los médicos pensaban que no iba a poder volver a correr si es un renacer para rigoberto urán de hecho creo que nadie se esperaba el rendimiento que tuvo en este tour de francia la verdad es que pues todos esperaban más de más de egan bernal y de nairo quintana y digamos que hasta la semana pasada estábamos todos esperanzados de que íbamos a tener a los cuatro colombianos dentro del top 10 afortunadamente no fue así pero lo de rigoberto urán sí fue toda una sorpresa y ha mostrado solidez en todas las etapas y pues bueno recordar también que son 18 grandes vueltas las que él ha corrido en las de las cuales 8 ha quedado en el top 10 entonces no es nada menor y de esas 8 pues ha logrado tres podios 2 en el giro de italia como en el segundo lugar en 2013 y 2014 y también logró quedar segundo en el tour de francia en 2017 entonces la carrera de rigo es de admirar y que esté ahorita en el top 10 pues es justamente también una reafirmación de todo el nivel que ha presentado a lo largo de estos años el camilo yo he vivido la participación de los colombianos como en varios niveles y en el último en el más bajo puse a ayer quintana y a winner anacona realmente en la función de ellos era estar con mayro en los momentos difíciles acompañarlo y pues digamos que creería yo que de acuerdo a la carrera que hizo él y a la carrera que hizo el equipo arquea pues ellos de pronto quedaron debiendo un poquito en el tour usted qué opina pues pues sí sí es la verdad yo creo que ayer más allá de de estar destinado a ponerle rueda en aire en la montaña pues yo creo que ya lo habíamos hablado acá que era más bien como como estar con su hermano el compañero de cuarto pero siempre en los ascensos y siempre en la montaña el que se vio acompañando a nairo fue a warren barguir ni siquiera winner yo creo que que fue una carrera muy dura para winner porque winner desde las primeras jornadas en la alta montaña se quedaba empezó a perder tiempo y no fue no pudo darle relevo eso también demuestra la dureza de esta edición del tour de francia y como la organización apelando al momento que está atravesando el mundo también por ende el ciclismo decidió organizar una competencia va a ser un trayecto pues fuertísimo es un trayecto muy fuerte y creo que que winner y ayer pagaron las las consecuencias lastimosamente no pudieron ayudarle a nadie pues uno creo que lo llevaron para ayudar de de pronto de forma motivacional y el otro si era para que pusiera la rueda en carretera pero no lo pudo hacer como si lo hizo años anteriores cuando hacía parte del movistar en un segundo grupo puse yo a esteban chávez a nairo pues que que no cumplió digamos con las expectativas más allá de que todos sabemos de los problemas físicos y los contratiempos que tuvo las caídas a egan que era el campeón defensor y pues se quedó en el camino y a sergio y guita quien aparentemente pues venía con mucha ilusión y todo eso pero finalmente también por las caídas y todo eso no pudo cumplir con una buena labor usted qué cree si lo de ser giguita es que creo que lo de ser giguita lo de egan bernal son lecciones de la rudeza del ciclismo no y son lecciones que también es importante que sucedan para el crecimiento de ellos mismos porque en la carrera que llevan en el corto tiempo que llevan corriendo el board tour son pedalistas que han tenido resultados muy buenos nos vemos de que egan bernal quedó campeón del tour de francia a los 22 años que siempre estaba acostumbrado a estar adelante la derrota es más aleccionadora que el triunfo entonces era necesario al igual que sergio que pasara el mismo sergio después lo dijo dijo pues medio muy duro porque nostálgicamente estaba destruido pero pero también le puede ayudar de pronto a crecer mucho más y a y a saber que el tour de francia pues es una carrera muy 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 complicada perdóname la expresión muy jodida y y hay que hay que entender que que si usted no hace una buena preparación que si usted no duerme bien que si usted un día no comió bien que si un día se descuidó todos esos detalles y todos esos pequeños detalles terminan cobrándosela en el segundo grupo estaba nairo el mismo nairo yo creo que de punto honor está terminando la carrera porque no quiere retirarse pero pues si se hubiera retirado también no 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 se lo hubiera podido criticar porque pues el cuerpo lacerado el cuerpo lleno de llagas entonces es aleccionador y y ojalá no tanto para nairo porque yo nairo creo que ya es muy poco el tiempo que le queda no estoy diciendo que ya no sirva sino que de pronto ya nairo tiene 30 años a diferencia de sergio de sergio y guita y de gan que tienen 23 años que que de pronto la proyección es un poco más larga y que esto les puede servir como experiencia para para tener en cuenta más adelante porque no será la última vez que participen los dos en un tour de francia andrés quienes seguramente si pasaron con nota muy destacada del examen fueron daniel felipe martínez quien ganó una etapa ya sólo con eso el hombre cumplió con con el contrato de la temporada en el education first ya tiene un contrato para la otra pues por supuesto y jaron tejada quien quien llegó a último momento y hombre demostró con el astana que es un pedalista por lo menos con un con un con un futuro promisorio sí y de alguna manera también como lo decía camilo pues son dos ciclistas que tienen una proyección que están pues también digamos que apenas empezando su carrera en el ciclismo pero yo quería hacerles una pregunta a propósito de daniel felipe martínez porque se habló esta semana de de un supuesto acercamiento de lineos para contar con el colombiano yo no sé qué tan bueno es que qué que un ciclista doblemos en general no solamente o sea independientemente que sea colombiano no cambie de equipo por por esas actitudes que demuestra que puede llegar a ser un campeón de una gran vuelta qué opinan ustedes de que se pueda dar un más adelante no digo que el próximo año ese cambio de equipo si eso lo beneficia si eso lo potencia bueno yo no sé lo primero que debo decir es que es solamente un rumor sí y que seguramente se dio pues a raíz de que daniel felipe hizo una gran demostración de buen ciclismo el viernes pasado a raíz de que ganó la etapa y que ha estado ahí como como gregario de rigoberto ahora lo que hay que ver es si eso llega a ser cierto pues cuál es el rol para el que lo llevaría en determinado caso el equipo y neos porque pues en un equipo no solamente se necesitan los capos los hombres que van a pelear clasificaciones generales sino también gregarios entonces creo que ahí sí dependería más de las características que ha habido que ha visto brights for en él y el rol para el que lo llevarían en determinado caso al equipo y neos claro pero por ejemplo seguiría siendo gregario o podríamos ver a un daniel felipe martínez como líder de de fila en en otro equipo o en el neos teniendo en cuenta que está egan depende qué equipo en el neos yo no lo veo para para ese rol pero de pronto en un equipo más pequeño podría ser si si alguno de los directores deportivos le han visto el potencial bien sea para pelear carreras de tres semanas o de pronto carreras de una sola como ocurrió en el criterio del dauphiné que de hecho ganó camilo qué opina bueno sé ese rumor si es un rumor pero pero hay fuerza y porque todo es con base en la relación que tiene giuseppe acuadro el manager de daniel felipe martínez con con brace fort tiene una relación muy cercana de hecho recordemos que así llegó egan así llegó carapaz así llegó andré y amador entonces es una relación un vínculo digámoslo de esta manera un vínculo comercial muy importante entre agente y equipo entonces en europa se está diciendo eso en el felipe martínez tiene contrato hasta el 2021 con el education first pero si es una oferta del ineo sabemos que que la suma monetaria será muchísimo más alta de lo que gana ahora que eso es lo que realmente se hace llamativo si andrea recordó richard carapaz se fue el movistar más allá de tener protagonismo no fue porque el ineo le puso más dinero punto pero ganaba muy poquito en el movistar también muy poquito porque se sabe que el seo le paga a le pagaba valverde landa y nairo eran los que los top que ganaban de ahí para abajo muy poquito y por eso fue que richard carapaz cuando llegue al ineo si le hace una oferta enorme pues no lo piensa dos veces es el trabajo de ellos y si le pasará a daniel felipe martínez también aceptará seguramente porque no creo que con el education first tenga uno de los salarios muy altos además es un equipo que tiene un presupuesto reducido no es de los más grandes y seguramente llegará a hacer el trabajo que hace andré y amador porque andré y amador para eso lo llevaron y es una estrategia muy inteligente del ineos que a través que el ineos busca fortalecerse y debilitar a los otros no es porque vea el education first como una competencia directa sino que está viendo que el jumbo bisma tiene corredores muy buenos tiene corredores muy parejitos en la montaña entonces yo creo que briceford empieza a decir bueno hay unos que ya ven de salida ya geraint thomas se va ya frum se va sabiendo que ellos no quisieron ir a altura a trabajarle a egan porque esa es la verdad no a ellos no les sonó ir a altura a trabajar para egan por eso el ineos quedó un poco no quedó no quedó muy desarmado tuvieron que llamar de imprevisto carapaz y amador entonces él tiene que empezar a buscar fichas para ver con qué le puede hacer contrapeso el próximo año al jumbo bisma ya esta temporada pues es muy cortica esta temporada giro y vuelta se yuxtaponen entonces es una temporada que tendrán que analizar pero la otra es la temporada fuerte y se están dando cuenta que el jumbo bisma puede llegar a ser el nuevo el nuevo dueño de ese monopolio de control entonces lo de daniel felipe martínez si toma fuerza pero ya es una negociación entre briceford y giuseppe acuadro que que se remite a cifras usted tiene toda la razón cuando habla de giuseppe acuadro que es una una especie de jorge méndez en el en el tema del ciclismo y la larga relación que tiene él ya con el equipo ineos de hecho cuando era el sky pues fue él quien llevó a sergio luís en a hoy fue quien él está al primo sebastián y llevó también a a rigoberto y a propósito de rigoberto andes pues para mí en el en el top de nuestros colombianos por supuesto en ese grupito de arriba pues están rigoberto de quien de quien él mismo confesó que no esperaba hacer un tour tan maravilloso y superman lópez quien fue siempre de menos a más y va a terminar ojalá en el en el podio convirtiéndose en el segundo colombiano en hacer podio en grandes vueltas que es un un dato no menor apenas 18 pedalistas en la historia lo han logrado serían roble que el 19 y superman lópez el 20 así que creo que que pues sin duda alguna las grandes figuras del tour para colombia han sido superman y rigoberto andrés si no hay duda y y es también un poco lo que habla ahorita a mí lo y es también está esta nueva generación del ciclismo inclusive creo que habla muy bien de los colombianos bueno no tanto rigo rigo ya tiene un poco más de años que miguel ángel sin embargo pues como lo anotaban al principio del tour de francia en esta época parece que la competencia es mucho más fuerte que antes parece que ahora la velocidad en todas las etapas y la exigencia es mucho mayor a los años anteriores entonces eso quiere decir que que los colombianos están en un muy buen rendimiento que tienen un muy buen entrenamiento con sus equipos y que están a la altura de del cambio que ha tenido el ciclismo en los últimos años bien me da camilo aquí arroba carchi 21 36 me dice que porque no hablamos de richard carapaz y realmente pues tiene razón carapaz es un hombre que es ecuatoriano pero es prácticamente también como si fuera colombiano porque se terminó de formar acá de hecho de desde colombia dio el salto al ciclismo europeo y pues hombre yo lo que diría es que richard ha hecho un muy buen tour está debutando en la carrera más importante además también fue cambio de última hora última hora le cambiaron a él su su calendario porque se supone que él iba a defender el título del giro de italia que ganó el año pasado y llegó sufrió caídas supo responder reponerse y en esta última semana pues fue la figura tanto así que le alcanzó para convertirse en el rey de la montaña mañana tendrá que defender el de el título frente a pocasia la camiseta de las pepas rojas pero creo que con lo que hizo y con la posibilidad de convertirse en el rey de la montaña no solamente va a ser historia para ecuador sino que también va a ratificar las razones por las cuales el lineo lo contrató camilo hay algo muy interesante mire mire que anoche mientras estaba pendiente de la copa libertadores después de que terminaron los partidos me metí en los en los portales de los periódicos ecuatorianos buscando noticias de de independiente del valle que devolvió a flamengo 50 pero curiosamente la portada de todos los medios era carapaz con la camiseta de pepas rojas entonces eso es lo eso es muy fuerte o sea no independiente del valle está goleando 50 el campeón de la libertadores y ellos lo ponen la mano todos los medios lo ponen abajo y arriba estaba carapaz con la camiseta de pepas rojas yo creo que la significación de eso y lo que vale para los ecuatorianos es una cosa impresionante usted usted hablaba ahora de la de la clasificación de la montaña mire richard carapaz tiene 74 puntos bogachar tiene 62 y ya mucho más atrás del tercer puesto está roglitz o sea eso ya está entre ellos dos 74 72 sabiendo que el último premio de montaña va a ser mañana en la contrarreloj individual pero lo que está haciendo richard carapaz es para ecuadores históricos a yo creo que guardando un poco las proporciones fue cuando uno vio a lucho rey en el 85 para nosotros los colombianos con la camiseta de pepas rojas en ese momento que colombia figurara en una de las grandes estábamos acostumbrados si acaso a ver a martín emilio cochiza rodríguez en el giro de italia poniéndole rueda a gimondi pero no en un tour de francia entonces ver a richard carapaz los ecuatorianos están sobre todo la gente de carchi de esa región que es muy similar como la boyacá colombiana están contentos y pues yo creo que ayer ustedes vieron en esa etapa cuando pasa con kiatowski la felicidad de carapaz también es enorme y es una respuesta al trabajo también a la inteligencia al saberse sobreponer a los altercados como decía usted a las caídas y si hoy fue la la camiseta de la montaña si este año fue la camiseta de la montaña pues les voy a dejar la puerta abierta que en dos tres no sabemos qué pueda pasar haya cambio y ganse vaya por otro lado no sabemos cómo es el dinamismo ya no sea la camiseta de la montaña y la camiseta amarilla por supuesto lo que pasa es que los los objetivos han cambiado definitivamente hace 30 años los ciclistas colombianos iban a ganarse una etapita o a buscar una etapa y a buscar la camiseta de la montaña y con eso regresaban al país felices y todos quedábamos felices lamentablemente como ahora vamos es por la clasificación general entonces para un hombre como egan como nairo pues el objetivo ya no es ir a pelear la camiseta de la montaña bien podría un ciclista colombiano dedicarse solamente a eso y ganarla pero o unos son gregarios otros son capos de equipos y tienen objetivos diferentes a propósito de lo de la etapa de mañana camilo es un recorrido de 36 kilómetros 30 planos o más o menos quebrados y cinco y medio al final que son el premio de montaña para la definición de ese premio de montaña se van a contabilizar de manera especial solamente esos cinco coma cinco kilómetros y los ciclistas que lo hagan más rápido son los que van a obtener esos puntos así que yo creo que por ejemplo en el caso de carapaz no necesita ir a fondo ir a tope en esos primeros 30 kilómetros y puede dar la toda en los últimos 5.5 diferente a lo que le va a pasar a pogaciar que quien está peleando por el título quien probablemente tendrá de pronto en los planes darle por lo menos un susto a primos rogley está a 57 segundos así que él sí va a tener que empeñarse a fondo durante todo el recorrido de 36 kilómetros creería yo que si no pasa nada extraordinario esa camiseta de las pepas rojas será para carapaz cami sí sí eso es verdad no carapaz tiene son o sea pogaciar tiene claro que su objetivo principal es molestar un poco más en la clasificación la última es que puede molestar en esta clasificación general y lo de las pepas rojas pues será algo circunstancial para él el de todas maneras creo que esos 57 segundos es muy complicado que se los saque a roglis por más que vaya a full gas es una contrarreloj muy complicada y mira hablando de ese último ascenso que usted dice son 59 kilómetros al 8.5 hay un pedacito de una rampa la última 85 el promedio pero la última tiene el 20 por ciento eso es una pared es una cosa empinadísima y hay otros que tiene el 11 por ciento otros porcentajes con el 11.5 es una cosa durísima entonces creo que que roglis ya tiene sentenciado el tour de francia pero si el tipo mañana se levanta mal no se sintió un dolor estomacal un dolor de cabeza se le puede ir se le puede ir el tour pues en esa en esa rampa y en esa última subida de 5.9 kilómetros están las expectativas y las esperanzas también del ciclismo colombiano de tener a un hombre en el podio en este momento superman lópez estaba 1.27 de roglis y le lleva de ventaja 1.39 a richie porte quien es el cuarto en la general andrés usted cree que es una ventaja suficiente ese 1.39 para para llegar tranquilo a la crono obviamente porte mejor contrarrelojero pero superman con la motivación de pasar a la historia de meterse en el podio usted cree que esos 1.39 los va a poder conservar teniendo en cuenta que así pierda algún tiempo en los primeros 30 kilómetros pues tendrá esa última subida para para descontrar y garantizar un lugar en el podio de parís yo vuelvo y digo que el hecho de que la contrarreloj tenga un puerto de montaña beneficia mucho a los colombianos nosotros no tenemos el mejor historial en las contrarreloj y miguel ángel pues de una u otra forma tampoco es que tenga un buen rendimiento pero pero al haber ganado la etapa reina creo que puede demostrar que justamente en un final en alto puede puede lograr mantener el tiempo que le lleva a port y puede defender su tercer puesto yo creo que no no habrá mayor complicación claro tiene que tiene que esforzarse y tiene que exigirse en los primeros kilómetros de tiene que ser muy rápido pero yo creo que en la parte alta que es la más difícil y es donde muchos flaquean por decirlo de una u otra manera él podrá mantener ese tiempo y defender el podio que es lo importante camilo ayer yo veía en las tendencias tendencias de las redes sociales y decían que necesita superman lópez para ganar el tour de francia y pues de manera un poco jocosa pero también realista yo decía pues lo que necesita es que se retiren roglig y pogachar o que se caigan o que sufran un contratiempo muy grande porque digamos que en condiciones medianamente normales pues es imposible que superman les cuente 1 27 a 1 y casi 30 segundos al otro siendo ellos mucho mejores contrarrelojeros que superman usted qué opina si yo creo que salir uno a decir qué necesita miguel ángel lópez para ganar y hacer un análisis en en cosas muy banales y muy pulsionales no 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 tiene coherencia eso eso es cierto pues obviamente uno le gustaría que que miguel ángel lópez ganara el tour de francia pues que no le gustaría que un colombiano volviera a ganar pero pero roglig está a 1 27 y pogachar está a 30 segundos y son son tipos que son mejores en la crono o sea cada uno tiene sus fortalezas y y van mejor contra el reloj de pronto les va a mejorar dinámicamente ser un poco más altos que que miguel ángel lópez entonces pues yo creo que con el podio está mejor que que servido lo que lo que hace miguel ángel lópez y también teniendo en cuenta que es un debut no porque pues guardando proporciones volvamos al debut de egan bernal egan bernal cuando debutó terminó en el top 20 ahora estamos hablando de que miguel ángel lópez está debutando en el tour de francia si a los 26 años pero se está metiendo en el podio también fue una cosa circunstancial el debut de nairo quintana en 2013 que ganó cuánta camiseta se le apareció menos la amarilla pero también fue algo circunstancial pero esto miguel ángel lópez es brillante pero tampoco podemos decir que vamos a armar un análisis con base en que no hay no hay cómo sustentar un análisis las dos alias es porque se retiren los dos o que se caigan los dos o no sé porque no es por demeritar o sea hay que dar claro que no estamos demeritando miguel ángel lópez que seguramente hará una muy buena contrarreloj pues que tiene tipos muy fuertes por delante y con una ventaja que le sirve muy bien de colchón pero pero además andrés la cosa es que si se pone uno a vender humo y a decir lo que necesita él para ganar pues resulta que le quita valor a que conserve el tercer lugar y a mí me parece que es un premio maravilloso y para colombia de todas maneras ese tercer lugar de él pero el top 10 que puede lograr rigo berturán porque también ya le lleva a valverde que es el décimo le lleva creo que tres minutos y todos entonces tendría que derrumbarse también rico para que lo saquen un hombre que además hace bien la crono colombia ganó dos etapas fue protagonista yo creo que el balance general de colombia es muy bueno y ganó un que pensar pero usted decía valverde increíble al ver de los 40 años y metió en el top 10 de un turno pues valverde es un verraco es el término y perdonar a la gente pero ese es un gran pedalista que lo ha demostrado durante toda su carrera de hecho creo que gracias a valverde también nairo en sus primeros años tuvo una guía se quitó un poco la presión y pudo hacer las buenas carreras que hizo aprendió al lado de uno de los grandes maestros y pues sí hombre es de valorar absolutamente la constancia y sobre todo la regularidad porque hacer un top 10 a los 40 años cuando digamos que también arrancó un tour de manera difícil en las primeras etapas perdió tiempo pero en las grandes montañas ahí se ha mantenido con el resto andrés muy 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 similar a lo que a lo que alcanzó a ser contador no me parece que el ejemplo de que dejó alberto contador y es muy similar a lo que está haciendo valverde ya con respecto a lo que valverde es mayor que contador pero pues igual contador se retiró tardecito también sí señor siga no 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 pues lo mismo que decía camilo el debut de miguel ángel lópez en el tour de francia pues no podía ser mejor un podio creo que cualquiera quisiera tener una primera experiencia sí y y si pienso que también ya como lo habían dicho la semana pasada muchas veces ya sobre el final de la carrera de lo que se trata es de defender su puesto digamos que ya ese minuto y pico que le lleva es muy difícil de si de contrarrestarlo mañana en una sola etapa y más individual pues ya cuando uno cuenta con los gregarios puede pensar que eso les puede ayudar a aumentar el ritmo pero pero creo que en esto ya se trata es de defender su tercer puesto y no 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 creo que sea del todo mal me parece que es perfecto para él en su primera experiencia en un tour de francia y también pues habla muy bien el hecho de que ya logra subir a otro podio y bueno pero antes de terminar yo quería preguntarles porque yo creo que muchos nos hacemos esta pregunta y es cree en que algunos de los que participaron en el tour de francia van a estar en las carreras que vienen en el otro el otro mes ya tenemos giro de italia y vuelta de españa me salgo un poquito de del tour pero pero creo que muchos están haciendo la pregunta si de pronto un sergio y quita que se retiró antes podría estar en la vuelta a españa no en el giro que empiezan dos semanas pero quizás la vuelta españa que hay más tiempo para para que alguno pueda lograr algo de protagonismo en otra de las grandes en este año bueno pues andrés yo lo que puedo decir es que en el giro yo tengo la certeza de que va a ser muy difícil o prácticamente no arranca el 3 de octubre es decir que los pedalistas tendrían dos semanas y por lo menos de los que terminaron seguramente no ahora en la vuelta que si arranca ya a mediados a mediados de de octubre creo que existe la posibilidad de hombres por ejemplo como en anbernal si lo considera el equipo ineos quien podría ir o bien sea a ser coequipero de de alguno que vaya por por el título pues aparentemente era chris frum pero pero parece que no está todavía en forma o eventualmente también para ir a peor lo que pasa es que si tiene problemas físicos y tiene problemas en la espalda pues también va a ser muy difícil que llegue en plenitud de forma y para ganar la vuelta a españa también hay que llegar en un nivel muy alto camilo si es verdad además pues no sé si le gustará mucho la noticia a chris frum aunque bueno la última temporada yo creo que ya dirá bueno lo que me pongan incluso vegan pues si se alcanza a recuperar podría estar fácilmente en la en la vuelta a españa que que también es es un poco creo yo que sería un algo apresurado a la estrategia que siempre utiliza lineos o en su momento el sky primero fortalecerlos hacer los ganadores del tour de francia después los va tirando al giro y a la vuelta así le pasó a frum frum ganó tour de francia después fue y ganó el giro y ganó la vuelta entonces puede ser también algo beneficioso para él ir a probar la vuelta a españa aunque son carreras de tres semanas son competencias totalmente diferentes incluso si usted le pregunta a los ciclistas colombianos a la mayoría le gusta más el giro hay otros que les gusta más la vuelta entonces también puede ser una buena experiencia para egan no sé si ser giguita yo creo que ser giguita podría estar también ahí metido en esos planes de correr en la prueba española que tendremos nosotros por ejemplo un mes muy muy fuerte laboralmente porque se van a cruzar las dos competencias y algo que nunca ha pasado pero lo que nos lleva está esta pandemia del coronavirus bueno pero también habrá que esperar porque por ejemplo en este tour teníamos a todos los los grandes y los poderosos colombianos para pelear mientras que por ejemplo en el giro va a estar referiendo gaviria que seguramente va a ganar algunas etapas o va a buscar ganar algunas etapas pero para la clasificación general no veo al colombiano que vaya es realmente con la expectativa de pelearlo habrá que esperar las nóminas de la vuelta para ver si eso ocurre allá pero bueno por ahora hay que terminar este tour mañana será la contrarreloj de 36 kilómetros en la que quedará definido no solamente el podio sino el top 10 y todas las demás clasificaciones así que invitamos a todos nuestros seguidores pues para que sigan toda la información de este tour de francia en nuestra página www.delespectador.com pero también para que nos acompañen mañana justo al final de la etapa para que analicemos lo que pasó ojalá con muy buenas noticias con la confirmación de miguel ángel lópez en el podio y de rigoberto urán en el top 10 a todos muchas gracias gracias camilo andrés